La música de los negritos del momento La luz a tu boca y ves bajando melos y pel Pero con calma Diablo que colute, flota Diablo que colute, sapotra Diablo que colute Toma, toma pa' que respete La lechona, toma pa' que respete La lechona Por su sangre Luyan Isaac Fernández La voz Yangel Yo sueno fuerte como el aca Salgo y mi voz opaca No me da la gana de meterle a esto por la plata Fue ese millonario cantándole a mi adversario Antes muerto que he comprometido con el diablo No me importa, ya no ando ni con largas ni con corta El cielo me vistió de luz, la oscuridad no me soporta El brillo, yo no tengo ni un peso y no soy millo Pero canto y la puerta del infierno te restigo Un conflicto espiritual, un ambiente musical No quieren que hable de Cristo, me tendrán que matar Soy verdadero, el diablo cuenta con un par de raperos Pero Cristo me envió como el guerrero No me parece normal que te llames anormal No me parece coherente que quieras matar Digo sin miedo Eso es lo que dices pa' Digo sin miedo Luego te va a lamentar Lamentablemente la juventud y su talento Hacen temas que aparentan que su cerebro está muerto y no razonan Son como kamikazis que detonan Una bomba lirical matando a miles de personas No te miento Mis jóvenes mueren antes de tiempo Porque desde el chamaquito adquirimos el conocimiento de que hay que matar Matar, morir guerreando es lo que vale Mi hermanito baja de ese viaje antes que te mueres de acero Y tu juego no es juego Todo cambia y se vuelve oscuro cuando de frente ves el fuego De pronto tinieblas Reclaman tu alma por envidia eres tú quien decías ¿Qué es la que hay? Tú sabes, tranquilo, vacilando Mira, prende esto, fumar Papi, tranquilo, esa gente son cristianos ¿A mí qué cristianos los cristianos que se vayan para...? Yo me río porque a Cristo le encantan todos estos líos Si él te sube el dedo, papi, te arropamos el caserío Y habrá mucho ruido, tal vez como el que no has oído Cristo está rompiendo un corazón aborrecido Yo soy uno de los que me meto y voy con orgullo Les mando un rafagazo de mi parte es un abrazo Porque amo cada joven que vive del punto Me preocupo porque por par de pesos se hacen difunto Qué pena que papá no estuvo pa' contarte un cuento y abrazarte Llevarte pa' la cama y acostarte Por eso desde chamaquito te me revelaste Y el primero que se puso bruto fue pa' charrarte Si sigues como vas, te vas Y yo te estaré esperando Te brindo un oportuno Y yo, yo vine a darte vida Y que tú eres de acero Y tu juego no es juego Todo cambia y se vuelve oscuro cuando de frente ves el fuego De pronto tinieblas Reclaman tu alma pero en vida eres tú quien decidirás Que la Biblia es el consejo del cielo para la vida en la tierra Reclaman tu alma, reclaman tu alma, reclaman tu alma Y hay caminos que a donde le parecen recto más su fin Es un fin de muerte Y hoy la voz de Dios ha llegado a tu corazón A ti que me escuchas Para traer esperanza, para traer una nueva vida Ante la muerte Los hombres más fuertes caen rendidos Y solamente conozco a uno que venció la muerte Su nombre es Jesús Y hoy te extiende su mano amiga Ey yo Angel El Antídoto Seguimos haciendo buena música Que toca el corazón del hombre Para hacerlo diferente Los Macarios Vida Max Puerto Rico Luyan Ey yo Jan Música Adentro Studios Por su sangre La voz La voz Toma 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!